Eliezer Góngora Izaguirre que ven en esto un delito ya enfilan contra eliezer sus impotentes armas amenazas, detenciones persecución y acoso entre otras este valeroso patriota trabajador que se niega a ver como adoctrinan a sus cuatro pequeños hijos en la cultura del odio, el miedo y la desconfianza se mantiene firme ante los ataques de los verdugos de su pueblo consciente de que la libertad hay que conquistarla por su precio